Muy buenas tardes amigos, estamos acá desde la ciudad de Pedernales, en estas hermosas playas. Como ustedes pueden ver, mucha gente ha acudido. Hoy es un fin de semana maravilloso. Estamos justamente con nuestro amigo de El Costeñito Número 2. A veces que da la bienvenida, mi amigo, estamos en el canal de los hermanos Carrión. Buenas tardes amigos, le damos la bienvenida a Pedernales, en una playa muy extensa, grande y con muchos aquí servidores, que somos al turista. Todas las personas que viven nacional y extranjeros, le damos la bienvenida. Ok, aquí vamos a ver El Costeñito Número 2. ¿Qué nomás ofrecen aquí, mi amigo? Aquí ofrecemos toda variedad de mariscos. Tenemos ensalza de maní camotillo, tenemos langostino, arroz marinero, tenemos conchas al ajillo, calamares, parrillada de personas para cuatro personas.